La Dirección Técnica de Cultura invita a las personas a inscribirse a los diferentes espacios artísticos y culturales que se brindan desde esta dependencia. Música, danza, teatro, artes plásticas, entre otros espacios, están actualmente abiertos para las personas que deseen ingresar y potenciar sus habilidades. Tenemos los programas de música, inscripciones en la Escuela de Música del municipio, ubicado en la plaza principal. Allá tenemos iniciación musical, tenemos coro femenino, masculino, tenemos guitarra, tenemos también percusión y tenemos los bronces, donde está la trompeta y los diferentes instrumentos de viento. Y tenemos también danzas, que son inscripciones acá en la Casa de la Cultura, tenemos dibujo, pintura, fotografía, también inscripciones acá. Y tenemos también el taller de cerámica arriba en la Ciudadela. Y también vamos a tener entonces las clases de teatro. Entonces, inscripciones abiertas acá en la Casa de la Cultura, totalmente gratis para toda la población. Pueden estar inscribiendo constantemente, entonces ya los diferentes docentes ubicarán ya los grupos que vayan llegando. Sí, pues la idea es manejarlos por edad, entonces ya entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, también atender a la población en situación de discapacidad, arriba pues en el centro social. En cuanto a los corregimientos del Magdalena Medio, ya se iniciaron los diferentes procesos culturales, pero igualmente se encuentran abiertas las inscripciones. Ya se abrieron, ya tenemos en el momento los docentes de música, tenemos los gestores culturales y estamos ya en el proceso de contratación del de danza, en Jerusalén también que nos hace falta, pero ya estamos en el proceso, pero al igual ya empezaron también. Bueno, siento la invitación en general a que todos, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, aprovechemos, digamos, todo lo que nos está ofreciendo la Escuela de Artes del municipio de Sonsón, acá con la Dirección de Cultura, para que así hagamos actividades de sano esparcimiento y también pues actividades buenas para el tema de ocio y que así evitamos, pues evitamos de que los niños, los jóvenes, digamos, también estén, yo sé que el tema de la tecnología es muy importante, pero así también nos los alejamos un poco y podemos también, digamos, fortalecer la imaginación, la creatividad con todos estos programas.